A su arribo a Cochabamba, el presidente Correa fue recibido con los honores de rigor. Desde allí, el jefe de Estado destacó la iniciativa de Bolivia en torno a este encuentro, que busca alternativas ante los efectos del cambio climático. Estamos aquí para participar en la clausura de la segunda cumbre mundial de los pueblos por el cambio climático y la defensa de la vida. Un tema que debería ocupar el tiempo de todos nosotros, ocuparnos y preocuparnos, porque el asunto es extremadamente grave. Y resaltó la unidad de los pueblos ante esta problemática mundial. El problema de la destrucción de la naturaleza, la emisión de gases de efecto invernadero, el cambio climático, pudiera resolverse con esa palabra mágica, esa palabra maravillosa, justicia. En este caso, justicia ambiental. Hay quien tiene mucha más responsabilidad en el daño que se le ha hecho al planeta. Y esos países tendrían que pagar por ese daño. Luego mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo Evo Morales. En ese espacio realizaron un intercambio de regalos. Al mediodía, el mandatario participó en un almuerzo ofrecido por el presidente boliviano a las autoridades y delegaciones invitadas a la cumbre. A su salida, el presidente Correa hizo un corto pronunciamiento sobre la soberanía marítima boliviana. Nuestro corazón para que se resuelva eso por los medios pacíficos, como está ocurriendo, felizmente, entre dos países que creemos mucho, Bolivia. Al momento participa en el evento de clausura de la segunda cumbre mundial de los pueblos sobre cambio climático y defensa de la vida, que se desarrolla en el Coliseo Deportivo Quillacoyo, en Bolivia. Y se prevé a las 21 horas retorne a Ecuador. Olga Velasco, Ecuador TV.